Interlínea semanal, Javier Bravo me acompaña y los temas, bueno pues, empezamos cronológicamente. Javier, gracias por estar aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Gerardo Sánchez, el pasado fin de semana, un evento en Salvatierra, una reunión con los candidatos electos que se afilian a su corriente más o menos, y planteando que había una elección de Estado en Guanajuato, una dura crítica a Miguel Márquez, y luego una posición beligerante donde le pide al PRI, al PRI ahí reunido, no todo el PRI en este caso. Que alcancen a escucharlo. Que lo dijo romper con el gobierno de Miguel Márquez, y en principio les pidió que no asistieran a las jornadas de capacitación que prepara la Secretaría de Gobierno para alcaldes electos y miembros de los ayuntamientos electos. Así es, un poco en el mismo tono de justificación de las derrotas, le envirgan finalmente la responsabilidad al gobierno del Estado, aseverando que ellos intervinieron de manera ilegal y por demás con una... Pero no dan pruebas, no dicen elementos. Es algo que finalmente quedó ahí, integraron algunas impugnaciones que hasta el momento no han tenido mayores frutos. Y finalmente es parte de un espaldarazo, y me parece a mí que con cierto ánimo de levantar una cortina de humo, porque finalmente las acusaciones y los señalamientos en contra de Santiago García, a quien él prácticamente colocó, arrancándolo del liderazgo del sindicato de trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Semarnat, donde había concluido ya ciertamente, pero era el poder tras el trono y creo que lo sigue siendo. Lo saca finalmente de un sindicato y lo pone como dirigente estatal del partido, o como su carta fuerte. Finalmente es parte de esto, de un poco sacudirse la culpa, sacudirse la culpa y además aventar algo hacia adelante. Al final de cuentas, en los hechos, estamos viendo que de los pocos alcaldes que hubo finalmente electos, son 10 aproximadamente. Siete, solo PRI y tres en coalición. Y tres en coalición, pues prácticamente acuden la mayoría, acuden seis, hacen oídos sordos, le hacen caso finalmente a aquellos que pues tienen que estar finalmente pues bajo su compadrasgo, bajo su tutela. Digamos, muy en su zona de influencia, al sur del estado. Sí, 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 el alcalde electo de Salvatierra fue uno de ellos. Santiago Morabatío. Era realmente muy esperado, ¿no? Todo lo demás finalmente pues queda ahí en el tintero. Creo que finalmente lo que hace es exhibir el poco liderazgo o el liderazgo menguado que aún conserva en el estado. Si bien ganan la dirigencia estatal, pues hoy el escenario es distinto y vemos como algunos actores comienzan ya pues a abandonar el barco. Y creo que uno significativo es el propiamente el del senador Miguel Ángel Chico Herrera. Porque finalmente si alguien tenía una cercanía con la cúpula nacional del PRI, pues era precisamente Miguel Ángel Chico. Geardo Sánchez quizás como senador y en esa postura, pues pudiera suponerse que tiene ese acercamiento, pero no es así, porque finalmente es de los cuadros que frecuentemente se revelan a las líneas incluso del gobierno de la República. Cuando se hicieron, y digo nada más ahí como un pequeño paréntesis, cuando se hicieron las reformas, esta miscelánea fiscal que aprobó y que propuso el gobierno federal, pues no olvidemos que parte de la CNC, un tanto consentida por Geardo Sánchez, algunos días estuvo también manifestándose. Es decir, es finalmente un cuadro que puede o no estar acorde a la línea nacional. Entonces Miguel Ángel Chico Herrera era ese actor que tenía esa cercanía. Bueno, pues este actor, Miguel Ángel Chico, ahora está arrepentido, en sus propias palabras, de haber apoyado a Santiago García. Es en ese marco que Gerardo Sánchez sale a dar esta declaración, que pues bueno, no tiene mayor eco hasta el momento. Y que rompe con una línea nacional del PRI, de buscar ser un partido de equilibrio político, no rupturista, se acerca mucho más a actitudes, digamos, como las de Morena o el PRD de López Obrador. Pero bueno, resulta, como tú dices, un poco grandilocuente el llamado, y dos, muy poco efectivo, lo cual redunda en un ridículo. Yo creo que, ¿qué va a pasar? ¿Mantendrá esto Gerardo Sánchez cuando lleguen los diputados al Congreso? Donde sí hay cuatro, por lo menos, que se identifican con él de los siete. Serán muy críticos del gobierno de Miguel Márquez. ¿Tendrá incapacidad para articular una oposición que al mismo tiempo sea efectiva, pues que realmente complique el actuar de la mayoría panista? Porque si son cuatro de siete, pues los veo también muy menguados. Se metió en un predicamento Gerardo Sánchez, ya perdió con el PRI que dirige Santiago García López la posibilidad de ver un renacimiento del PRIismo como ellos querían y encabezar los esfuerzos de todos los demás PRIistas y quitarle clientela electoral a Miguel Ángel Chico, a Francisco Arroyo, a Bárbara Botello y incluso a grupos menores en otros municipios. Y ahora en esta nueva aventura, sin un destino claro, pues puede perder aún más. Porque yo creo que los alcaldes electos son muy fáciles de ser cooptados por el gobierno del Estado una vez que entren en funciones. Tienen muchos tratos con ellos, tienen muchas gestiones que hacer, muchos recursos que bajar, apoyo de seguridad pública. En esos municipios pequeños muchos de ellos tienen mando único. No los veo peleándose todo el tiempo. Ni a Gerardo Sánchez consiguiendo fondos federales. No creo que lo apoyen en México para hacer esa travesura más grande. Hay una cuestión importante, una declaración que me parece muy ilustrativa también de Miguel Ángel Chico que dio esta semana en una nota de Carmen Pizano en el que habla que habría nada más que esperar la definición de la dirigencia nacional del PRI para comenzar a ver cambios en lo local. No es algo muy revelador, pero que sí ya nos advierte que va a haber y va a haber bastante turbulencia en el Comité Directivo Estatal del PRI. ¿Y no ayudan las posiciones como la de Gerardo Sánchez? No, por supuesto que no. Porque después de los malos resultados de la ejecución, ahora una actitud confrontadora con el panismo, yo creo que van en picada. Sí, digo, al final es una relación política que tienen que mantener con el gobierno del Estado. O sea, no puede un alcalde, por eso el llamado es fuera de proporción, porque un alcalde no puede solamente apoyarse en la federación. Lo vimos con Bárbara Botello que era el ejemplo más claro de cómo rompes de alguna manera ciertos hilos, ciertos lazos con el gobierno estatal y pretende decirte con la federación te sirve en unos casos, pero en otros no. Y creo que esa es una parte importante. Y una cuestión incluso que se heredó precisamente por esa actitud es el asunto de los parques industriales, donde se vio de manera clara cómo no sirvió ceñir una barrera entre el gobierno estatal y el gobierno municipal. Y Bárbara es la principal colaboradora para que se abra el Parque de Santana, rectificó muy tarde. Sí, ya he gustado. Y por otras razones su conflicto con el verde. Bueno, pero vamos a reiniciar el tema panista también. Bien, finalmente después de que logramos más o menos enterarnos de que no iba Gerardo Trujillo, de que se andaba buscando a otro panista para ser propuesto por estos tres líderes, digamos, que también en el PAN hay sus corrientes, o sea, Miguel Márquez como gobernador del Estado, Juan Manuel Oliva como exgobernador, ya muy disciplinado con Márquez, y Fernando Torres Graciano, el senador de la República, todos miembros de un mismo grupo político. Antes eran inescindibles entre los tres, digamos, hace seis años. Hoy los derroteros se los han llevado por distintos caminos, pero se ponen de acuerdo y lo que les falta ver a quién. Finalmente lo encontraron, parece. Parece ser. Humberto Andrade, me parece a mí un ex senador, ha estado prácticamente fuera de puestos públicos durante... Tres años. Tres años. Terminó su gestión en 2012 como senador. No pudo entrar como diputado local. Un senador que me parece que tuvo bastantes frutos. Me parece que es respetable el trabajo que tuvo Humberto Andrade, un político más especializado incluso en cuestiones de tratados internacionales. Un internacionalista, digamos, así se trató de al menos presumir a puertas hacia afuera. Me parece que es alguien que no tiene... Tiene finalmente la ventaja, como pareciera que tiene en los cuadros que actualmente elige el PAN, la ventaja de no tener como una militancia recalcitrante hacia alguno de los grupos internos del PAN. Tiene que tener otras atribuciones, no lo dudo. Pero lo que me llama la atención es ahora las reacciones. Gerardo Trujillo no aceptándolo del todo, evidentemente él trataba de... Él ha estado tratando o trató... Ya en unas actitudes que rayan, en una rebelión chiquita todavía, pero rebelión. Pero, vamos, no acepta completamente Humberto Andrade. Es más, se niegan incluso a hablar bien de él, que digo, es algo muy usual en el PAN. A veces no aceptan, pero sí avientan elogios a quien, digamos, bajo la mesa se está arreglando como el elegido. Y por otro lado también Miguel Márquez, que también como que tiene todavía cierta resistencia. Digo, lo que hoy contestan... Bueno, pero la resistencia a enseñar la oreja de que él fue uno de los promotores de esto, pero internamente no tiene ninguna resistencia. No, por supuesto. A reconocer la autoría, es algo que tiene resistencia. Vamos, y reconocer la autoría y sobre todo que sea... Más después de lo que dijo Toño Salvador, a donde me manda el gobernador Boy, que creo que eso fue letal para sus... Para... No sus aspiraciones, creo que no aspiraba a nada, pero para que pudiera ser considerado. Pero bueno, yo lo que voy es... Humberto Andrés es una figura que, pues bien podría ser presumible, digo, hasta el momento no tiene... Viene de un retiro político. Es un político también de paso lento, suave, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si eso se requiere en el PAN en este momento. El PAN fue una elección complicada en este 2015, donde debió verse auxiliado por operadores externos, una especie de mercenarios electorales contratados por el PAN, ¿no? De diversas extracciones políticas, tuvo que echar mano de oliva, etcétera. Como que las estructuras panistas estaban un poco debilitadas. Y creo que hay que hacer un trabajo de reconstrucción. No sé si Humberto va a ser capaz de hacer eso, o también depende de quién sea su secretario general. El otro tema que veo es que en el PAN ya está resultando muy productivo no levantar la mano para contender, sino esperarse pegadito a la pared a hacer el tercero en discordia. Ya pasó en varias alcaldías y ahora está pasando otra vez acá. Creo que Humberto estaba en su casa y no tenía ninguna intención de buscarla. Cuando van y lo sacan, como Héctor López Santillano en su momento, que estaba trabajando en su dependencia. Y no es la primera vez. El mismo Gerardo Trujillo, por eso es que me extraña tanto, Gerardo Trujillo tenía en él el gran apoyo. Y de hecho, del proceso del 2012, un momento realmente difícil dicho por el propio Trujillo, fue cuando el Tribunal Estatal, lo que hace... Bueno, el Instituto Estatal Electoral es el que finalmente echa para atrás la diputación plurinominal que le habían asignado a Humberto Andrade. Era la carta fuerte porque evidentemente ellos asumían que la bancada completa no tenía la experiencia ni todavía la preparación suficiente para hacerle frente o para finalmente asumir lo que iba a ser el trabajo legislativo con un congreso prácticamente 50-50 entre panistas y oposición. Y Humberto Andrade tenía ese papel. Cuando se lo echan para atrás realmente la pasó muy difícil Trujillo en ese momento porque era la pieza que él asumió como el apoyo fundamental. Después de eso, él comentó, dijo, bueno Humberto va a asumir otras funciones, estará trabajando en el partido, cosa que no ocurrió. Se esperaba incluso que le dieran algún cargo, alguna cuestión importante. ¿El gabinete? Incluso en el gabinete no ocurrió nada de eso, lo mandaron a su casa prácticamente. Y ahora lo retorno. La alcaldía de León. Apareció muy al principio como aspirante y luego él mismo se bajó. Y se bajó precisamente por esa personalidad. A veces, algunos incluso dentro del partido le llaman excesivamente prudente. Porque es un tipo que no se mete en estos conflictos, sobre todo de grupos. Incluso es muy crítico de esto, de estas llamadas ondas gruperas. Que ahora esté como dirigente estatal, pues estaríamos viendo a alguien que, o bien pudiera no estarse comprometiendo con los grupos, pero también pudiera estar, pues a lo mejor muy a modo para el jefe político que ahora nace, que es Miguel Márquez. Digamos que es... ¿Puedes repetir el esquema de Alfredo Lin en León? Sí. Un dirigente de membrete que realmente no controla nada y los grupos abajo hacen lo que quieren. ¿Que empiece la agarquía? Pues no, porque se medio organizan, pero que decidan otros. O sea, Miguel Salín, Mayer Enríquez, Diego Sinué, tienen más fuerza que Alfredo Lin. A lo mejor así va a pasar con Humberto Andrade. Pero te quería comentar otra cosa. Gerardo Trujillo, y creo que es importante registrarlo, es en mucho tiempo el primer dirigente que no se realige. Punto número uno. Y dos, también es el primero, que no construye a su sucesor, porque de alguna manera ha venido ocurriendo, ¿no? Gerardo de los Cobos con Oliva, perdón, Oliva con Gerardo de los Cobos, este con Torres Graciano, este con Gerardo Trujillo, se rompió esa cadena causal. Bueno, yo creo que sí es de llamar la atención, porque... Está bien, creo que son interesantes. Yo creo que es una apuesta diferente. Yo creo que obedece un poco a los tiempos que se están viviendo. Tienen que tener a alguien que no sea, digamos, completamente decantado hacia una corriente. Y yo creo que eso obedece. Sí, lo que yo creo que sí hay en la intención, y el objetivo claro que yo veo detrás de esto, es a reconstruir las redes que ya había construido alguien que tuvieron que prácticamente mimetizar. Humberto no es muy de redes. Humberto no es muy de trabajo abajo. Bueno, será elegido gracias a esas redes. Las redes de Juan Manuel Oliva, de Fernando Torres Graciano, que han estado construyendo y reconstruyeron prácticamente... Y ahora en manos de Márquez, muchas gracias. ...ya contrarreloj en este proceso electoral, porque se habían descuidado. O sea, en el momento en el que mimeticen a Juan Manuel Oliva, esas redes de alguna manera quedan ahí como sueltas. Miguel Márquez trata de volverlas a mantener, pero se da cuenta que necesita al autor intelectual de estas, que es precisamente Juan Manuel Oliva. Estas redes son las que le van a servir a Humberto Andrade, primero para poder llegar. El llamado acuerdo de mayoría al que se referencia a Gerardo Trujillo. Ahí es donde yo lo veo el impacto completo. Vamos a ver si esas redes estarán... Las utilizará Humberto para el trabajo electoral que viene, que va a ser muy importante para el 2018, y también finalmente para la operación política. Y una tarea previo a eso, que es la recomposición de muchos comités municipales. El PAN sigue teniendo muchas delegaciones. Sí, 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 esa es una parte importante. No lo había tomado en cuenta, tienes razón. Y creo que por eso no funcionaron las redes de Trujillo. Y son delegaciones que se asumieron de manera emergente porque había fuertes enfrentamientos. Nada más definitivamente. Y el caso de Irapuato me parece muy ejemplar. Así es. Bueno, vamos a dejarlo aquí, viernesitos ya. Ya vamos a descansar y a comer. Javier Dorado, muchísimas gracias. Hasta aquí la Revista de Laguna, muchas gracias por acompañarnos. El lunes los esperamos en punto de las 13 horas. Soy Haroldo Coyar. Buenas tardes, buen provecho, buen fin de semana.